Novena de las Tres Aves Marías Para encontrar consuelo, protección y tranquilidad Novena de las Tres Aves Marías Oh María, a tu corazón de madre, yo vengo a confiar. Decir qué persona, qué favor o qué necesidad. Me entrego a tu poder, confío en tu sabiduría. Me abandono a tu misericordia. Madre de Dios, tú bien puedes socorrerme. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre mía, tú sabes cuánto lo necesito. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, tu correndención todo lo merece, tu mediación todo lo alcanza, tu amor de Madre, todo lo compadece. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce corazón de María, sé la salvación de mi alma. Dulce corazón de María, sé la salvación de mi alma. Dulce corazón de María, sé la salvación de mi alma. Oh María, en las tentaciones y enfermedades, fortalécenos. En las tristezas y angustias, consuélanos. En los momentos difíciles y en los peligros, defiéndenos. En la hora de la muerte, asístenos. Y llévanos al cielo para siempre. Amén. Gracias por vernos. No olviden suscribirse, dar like y compartir.